¿Has estado casteando la Hype Cup de TheGrefg? Lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Porque con los nombres, la verdad que esto... O sea, hay un Fortnite... De hecho, quería decir aquí en directo que el viernes hice mi primer streaming de Fortnite porque, como venías, digo, joder, tengo la excusa para probarlo. Pero va a ser muy bien, pero el ordenador no me da de sí. O sea, yo voy con capturadora de play y tal. Fatal, horrible. Y la partida, como no, también fatal, horrible. Pero maté a alguno, ¿eh? Maté a alguno. Primero te quiero hacer dos preguntas. Primero, TheGrefg es buen jugador de Fortnite. Sí, TheGrefg es un muy buen jugador de Fortnite y aún mejor creador de contenido. Vale, sí, porque yo lo disfruto como creador de contenido. Yo soy fan del Grefg, creador de contenido. Todo lo que es Fortnite, sinceramente, pues yo, por ejemplo, me pongo tu streaming, pero me pongo streaming por ti porque a mí me entretienes tú. El juego en sí me gusta jugarlo. O sea, si tengo que escoger verlo o jugarlo, prefiero jugarlo. Me pasa un poquito con el fútbol. Lo único que con el fútbol soy mucho más horrible, lógicamente. Y la segunda pregunta era, ¿cómo ha ido esto? O sea, ¿ya ha terminado? A ver, te explico lo que ha ocurrido porque esto trajo cola. Fortnite organiza ahora como una especie de all-star al estilo NBA. A Fortnite, por tema de COVID, etcétera, le han cancelado los eventos presenciales. Que en cualquier videojuego que esté en auge, que esté creciendo, es como tu forma de tener a la fanbase ahí como agarrada, ¿no? Tener eventos presenciales tanto en España como a nivel internacional. Fortnite venía de que en 2018, 2019, perdón, lo petara a nivel mundial con la Copa del Mundo, que ha sido, repito, el evento seguramente de eSports, junto, repito, con los mundiales del LoL, más seguido y más aclamado. También con el mayor prize pool de la historia, 3 millones de dólares al ganador, que es más que lo que gana un tenista de élite al ganar un gran slam. Rollo Wimbledon creo que son 5, creo, pero el Aus Open creo que es un millón o algo así. Pues 3 millones de dólares fue el prize pool, el mayor bote de la historia de los deportes electrónicos. Y venía de eso, de haber tenido el mejor evento de la historia de los videojuegos presencial en Nueva York, con el mejor escenario posible, con un raudal de dinero y de gente que se desplazó ahí para vivirlo. Y claro, el COVID te corta esa racha. Llega el COVID, se apagan los eventos presenciales, tanto a nivel España como a nivel de todo el mundo. Y Fornet tiene el problema de tener que cancelar su Copa del Mundo de 2020. Y como se ha ido alargando esto, pues cancelar también su Copa del Mundo de 2021. ¿Qué pasa? Que al tener esa sequía en verano, que era cuando tú hypeabas a todo el mundo y generabas tu Copa del Mundo, Fornet ha tenido que reinventarse con los eventos online. Y ha montado este verano un evento que es parecido al All Star que hace la NBA del Partido de las Estrellas, con los mejores jugadores del juego de los últimos seis meses. ¿Qué pasa? El All Star este lo han montado como que es como el mes especial de junio dedicado al All Star. Entonces, hay una semana que es desde el día 23 hasta el día 26, que son los eventos tochos oficiales del juego del All Star, que esto lo vamos a retransmitir en los canales oficiales de Fortnite en Twitch y YouTube. Pero a los creadores de contenido para generar como un poco de rum rum y un poquito de hype en la comunidad para que la gente hablara de esto y lo sintiera, les han dado la oportunidad a lo largo de este fin de semana que hemos vivido, de montar sus propios torneos con un dinero puesto por la empresa. Entonces, Fortnite en la comunidad española, como referencia, cogen a Grefg, David Cánovas, que es el mayor creador ahora mismo en activo de Fortnite para España y para Latinoamérica, y le dicen, vale, te damos 10.000 dólares de prize pool, de bote, y tú te puedes montar tu torneo invitando a quien tú quieras para hacer un poquito de espectáculo y hypear a la gente. ¿Qué pasa? Que Grefg esto lo lanza el viernes por la noche, el anuncio de que tiene algo que anunciar y que va a montar esto, que lo ha montado este domingo. Y en medio de todo esto, pues yo digo, vale, la gente de la comunidad, los creadores de contenido, se empiezan a ofrecer para jugar el torneo suyo, y yo en vez de ofrecerme para jugar, porque creo que tengo otras habilidades y tal, me ofrezco de forma directa a si le falta a alguien o necesita una mano para llevar el tema del casteo, la narración del evento, castearlo con él. De forma desinteresada, evidentemente lo que buscas en este caso es notoriedad, ¿no? Y el contacto, crecer, ¿no? Es una oportunidad. El contacto, crecer, que se te reconozca lo que haces, que la gente diga, hostia, este tío. Pero entonces yo me ofrezco, me ofrezco por Twitter, en un post que hice, que tú también comentaste por ahí, en plan apoyando, que te lo agradezco un montón. Siempre, siempre. Y lo hice también en su directo, que montó un directo anunciando esto y tal, tirándole 300 bits para que le llegara el mensaje. Entonces, le llegó el mensaje, reaccionó en directo, y la reacción no fue mala, fue cortés, pero fue decirme, ostras, se quedó así como pasmado de que alguien se ofreciera para castear, porque entiendo que lo normal es que la gente te pida de jugarlo. O sea, es muy buena esa abre. Que te venga un loco y te diga, yo me ofrezco a narrarlo si necesitáis ayuda con el casteo, que fue el mensaje. El mensaje fue, yo jugarlo no, pero si necesitáis ayuda con el casteo, me ofrezco voluntario. Le dije, muevo el culo donde haga falta, y lo digo muy, muy en serio. El mensaje era este, calcado. Su contestación fue, primero, quedarse un poquito asomlado, luego decir, bueno, tranquilo, tranquilo, amigo, como diciendo, hostia, vas muy fuerte. Y luego me dijo, yo estoy muy cómodo ahora mismo con la persona con la que estoy casteando, que es Suha, que es una referencia dentro de la comunidad del videojuego, que es el profesor, que está en su equipo de eSports, en Heretics, que es como digamos el equipo de eSports, uno de los más grandes de España, y el equipo que más contenido genera, o más viral es a nivel Fortnite, en las plataformas y redes sociales. Entonces, él me dijo, ya tengo a este chico, que es el chico habitualmente con el que lo hago, pero muchas gracias por tu oferta simpática, o algo así me dijo. Y ahí quedó la cosa. Pero, esto que originó, que hubo gente que me saltó con los haters que están ahí en la sombra, y gente que está dispuesta a joderte a cualquier precio y hacer sangre o hacer leña del árbol caído, se me echaron al cuello en plan muy bestia. Aprovechando como diciendo, respétate, ¿cómo vas a castear tú con este tío? ¿Quién te crees que eres? Si eres un don nadie, eres un noname. Yo ya sé que soy un... Ya, pero es gente que aprovecha eso de, mira que eres pringado, de donarle 300 bits, que me costó 3 euros, ¿vale? O sea, cogí los bits de oferta, de estos packs que te hace tweets, y por 3 euros, pues dije, bueno, ¿me va a costar 3 euros intentarlo? Pues me lanzo. Yo hice lo mismo con el remix de Ibai, y lo hice lo mismo con Cristinini. Y la contestación fue de que... Joder, otro remix. O sea, a ver, mira, que no pasa nada, ¿sabes? Fue una contestación que, bueno, normal. Yo que sé, estaba jugando la chica, también pensaba mejor se la ha pillado como spam, o yo que sé, ¿sabes? Que al final fue una contestación que no la encontré ni bien ni mal. Ahí estaba, ¿no? En la línea. Creo que de Grep te contestó muy bien. Que digo que, a fin de cuentas, estás haciendo un contacto en frío de alguien que no sabe ni quién eres. Es llamar a la puerta. Yo para Grep soy un grano de arena. No me conoce, no sabe quién soy, no sabe quién es este tío, de dónde viene, que si es un loco, si es un... No sabe nada. Entonces, evidentemente, lo normal es esa contestación, lo extraordinario, sería que me dijera, oye, pues ahora que lo dices, pues sí, mira, vamos a hacerlo a tres voces y lo probamos. A ver, estamos hablando de un tío que tiene 100.000 viewers, 80.000 viewers, en un directo que no va a vender a nadie que conozca o a nadie que no conozca o que no se siga en Twitter o tenga una relación, a ponerse ahí delante. Yo lo entiendo. Pero yo teniendo el bagaje y diciendo, bueno, pues he casteado de forma oficial para el juego, si suena a flauta o si le suena a mi nombre, pues a lo mejor puede sonar. Pero evidentemente en el Fortnite también según qué puestos ya están muy dados. Y cuando tú ya tienes a un caster conocido que además está en tu equipo de eSports, que es un tío súper conocido en la comunidad, que está súper solicitado y es el que lo hace habitualmente contigo, por lo normal es que al nuevo tú le digas, oye, muchas gracias tío por el ofrecimiento, pero no. Yo creo que tienes que seguir llamando la puerta de una forma, bueno, como has hecho hasta ahora. O sea, tampoco cuando intentas cosas nuevas de este estilo, de llamar puertas, yo lo que he intentado siempre es no hacerme pesado, pero no parar, o sea, yo creo que, no lo digo porque seamos colegas y tal, creo que realmente es una buena estrategia el donarle bits para que lea el mensaje. O sea, has invertido literalmente que se me criticó, se me criticó a mí, pero que el resto de creadores de contenido y gente que estaba pidiendo su plaza para participar en el torneo, estaban haciendo lo mismo. O sea, a mí se me criticó por, en vez de pedir jugar, pedir castear, pero había un montón de creadores de contenido que acabaron jugando el torneo este domingo, que se hizo el domingo, que pidieron su plaza con bits. En plan, hey Gref, ¿puedo jugar yo? ¿Me apuntas a mí? Y claro, Gref veía los nombres y si a alguno le sonaba de la comunidad del juego o algo, pues decía, hey chaval, te apunto, abría el blog de notas ahí delante de todo el mundo y lo ponía, no sé quién, fulanito o menganito. Lo raro fui yo que me tiré de la piscina y fui a una cosa como súper concreta de decir, ¿dónde vas chaval? Pero bueno, es arriesgar, si no arriesgas no ganas, ¿no? Sí, sí, pero lo leyó, o sea, me refiero, ¿sabes? O sea, creo que es un paso poco a poco, poco a poco, o sea, está ahí, yo creo que lo vas a conseguir.